¡Suscríbete al canal! ¡Buenas pelotas para Ortiz! ¡Va el primero Ortiz! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Buenas pelotas para Romero! ¡Atención para Romero! ¡Dentro del área Romero! ¡Fuelga al centro! ¡Buen cambio para Ortiz! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Fue en el cuarto! ¡Una decisión impecable! ¡Matrix se lleva el balón! ¡Se lleva la pelota! ¡Se lleva los víctores! ¡Golazo! 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 ¡Se puede decir el cuarto de los dos conjuntos! ¡Arriba buscando Juan Carlos Ortiz! ¡Se taca la mano! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Arriba la conexión va González! ¡Atención que va Monagas con el cintro! ¡Pelota ripada! ¡Venida los guantes! ¡Gol! 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 chil! Y por el décima vez aparece Eduardo Limán ¡Sí! Me java la pelota algo larga para que recupere el conjunto de vineros atención Juega Franklin González para Ordin ¡Hílton! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!